quiero decir dos cosas que no han sido quizás parte de la discusión de que como le señalaba al comienzo el GORE también puede pedir un suplemento de recursos lo que se hace el día 7 de julio el 7 de julio el gobierno regional el gobernador de la región de Antofagasta señala desde lo anterior que es la descripción del programa solicita a usted evaluar la suplementación del 50% del programa como respuesta y ese es el último oficio que le puedo dar como información que es del día 13 de julio es que en mi cargo como subsecretario lo que digo es que no a la solicitud de mayores recursos de esta fundación Pro Cultura lo que yo como subsecretario digo que no porque actualmente no es posible comprometer recursos para esta iniciativa entonces presidente lo que quiero despejar en este relato es que tanto en el inicio desde el llamado fachadas Pro Cultura como en el cierre en el inicio nuestro gobierno no era gobierno y en el cierre cuando se solicitaron recursos yo como societario dije que no digo esto para despejar y separar la paja del trigo yo entiendo de que en el flujo y todas las informaciones que han dado vuelta se puedan hacer conjeturas eh y